Hola gente, hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. No sé si hayan visto mi web cómic, si no lo han visto se los dejo en la descripción. Habrán visto que ahora hay una opción que se llama cómics al azar, donde muestran básicamente entradas que, bueno, no tienen relación con esto, están completamente aleatorias. ¿Cómo poner esto? Muy bien, hoy se los enseño en un rápido tutorial. Primero van al blog, al que quieren hacer esto. Se van aquí a la pestaña donde dice diseño y van a hacer clic en agregar un gadget. Y aquí en agregar un gadget van a agregarle, van aquí a donde dice HTML Java Streams, agregar. Y ahí le ponen un título, por ejemplo, entradas cómics random. ¿Y qué van a poner aquí? Aquí van a poner esta programación que se las dejo en la descripción. Ah, un dado de vital importancia. ¿Ven esta parte roja? La tienen que cambiar por la dirección de su blog. ¿Cómo que la dirección de su blog? Se los explico. Por ejemplo, aquí yo pondría bibliopelicomic.blogspot.com O solo en el caso de mi webcomic, está puesto, como pueden ver, 576kids.blogspot.com Como está acá. O en el caso de mi blog de Atagon Titan, snkqbcps.blogspot.com Y bien, no sabes cuál es, solo pones ver blog, aquí copias la parte que hice antes de blogspot.com, la cortas, la reemplazas de aquí. Bien, ahora le copias esto y le pones guardar. Listo, muy bien, pones guardar diseño y ya podrás ver el blog. ¿Ves? Aquí aparece la pestaña de cómics random. No carga todavía porque esta cosa tarda en cargar y mi internet está algo lento. Pero cuando carga te quedará más o menos así como puedes ver, cómics alzar y aquí algunos nombres de entradas. Muchas gracias. Gracias.